El gobierno de la provincia realizó una nueva propuesta en el marco de las negociaciones salariales. El ministro de Educación, licenciado Rodolfo Tequi, explica la propuesta a gremios docentes. La oferta para la provincia de Jujuy, para el sector docente, es del salario inicial del cargo testigo, maestro de grado jornada simple y todos los equivalentes, en 5.000 pesos a partir del 1 de agosto, con un piso de 4.500 pesos a partir del 1 de marzo. En cuanto al blanqueo, de la suma de 616 pesos que conformaron durante el año pasado el fondo de compensación salarial, se va a blanquear. Con esto, nosotros esperamos la inmediata normalización, particularmente de los niveles inicial y primario. Asimismo, el ministro de Hacienda, contador Piera Soli, brinda detalles sobre el incremento salarial. El piso salarial, a partir del mes de marzo, en los sectores de la administración pública, se eleva a 4.500 pesos, y de esta manera se propone discutir el mismo nuevamente en el mes de agosto, cuando tenga un resultado del Consejo Nacional del Salario. Tiene que quedar absolutamente claro para el empleado público, que en el mes de marzo vamos y queremos liquidar un 21% de incremento, que se va a discutir en el mes de junio una política salarial anual. Se va a discutir una mejora para el sueldo de los desempleados públicos. www.prensajujuy.gov.ar